Bueno, pues ya quedó la noche, nos hemos hecho una tercera forja, que vamos a colocar aquí al lado, le ponemos un poquito de madera y la vamos a usar para ir quemando materiales varios, por ejemplo un poquito de arena y un poquito de latón, para ir tirando, nos hará falta también, mira, más que latón, más que latón, que es lo que haremos luego, nos hará falta arena y arcilla, que de arcilla andamos un poco tiesos, y ya no hemos quemado todas, estamos haciendo mal lingotes de acero, habrá que bajarla por arcilla, si o si, cogeremos un poco de aquí mientras, se la vamos a poner que vaya quemando, venga, que vaya quemando arcilla y arena, para que nos de cristal y podremos hacer más vasitos, vale, que nos hacen falta para, para hacernos comida, mira, aquí tenemos 119 de maíz más, de harina, pero claro, no tenemos vasos para hacernos, solo tenemos 13 vasos, eso es muy poco, cuando nos hagan un puñado de ahí, pues ya nos haremos más, más pan de maíz, ya tenemos scrimers abajo, vale, vamos a pasar un poquito de ellas, y nos vamos a ir a la mina por más piedra, y por más hierro, obviamente, algo que nos hace mucha, mucha falta, me voy a llevar unos cafés, por eso, esto, mira, por ejemplo, tres cafés me llevo, y que más, de agua, uy, de agua, de seco, andamos 94% bien, es la comida, lo que más nos falta, eh, porque no pilla el carne, estamos bastante, bastante jodidos, pero bueno, de momento iremos tirando con esto, tenemos bastante patata, sacaremos muchísimo maíz, porque es a lo que hemos dado, ahora que hemos dado prioridad la replantando, y en cuanto empiezan a salir setas, pues nos haremos estofado de verduras, a ver, dejaremos por aquí el vasito, que viene a ser ahora mismo la clave, estofado, estofado de verduras, sí, lo que pasa es que pide muchas setas, pero bueno, a falta de carne, falta de carne, pues se haremos estofado de verduras, venga, vamos a ir tirando por abajo, tenemos un poco de madera, por si queremos hacer más, más bloques o más cubos o lo que sea, y esto que vaya quemando ahí bien, tenemos ya para hacer vasitos, vasitos, muy pocos de momento, pero que vaya haciendo, aquí bloques, sí señor, y aquí, pues más piedra, 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 y a sacar cemento, nos acaloramos más de la cuenta, venga, vamos a mirar un ratito, hasta la mañana, y por la mañana, por la mañana vamos a ver por donde seguimos, porque, a ver, hay que empezar a mejorar todo esto, colocar una segunda línea, a esto habría que darle la vuelta, pero todavía no le vamos a dar la vuelta a los barrotes, ya habrá tiempo para hacerlo, la segunda, no sé si hacer una segunda línea de pinchos, o pasar esos a cero, no lo sé, no lo sé, habría que empezar a delimitar el muro también, bueno, cosillas, cosillas varias, ¿dónde está la screamer esa?, le podríamos dar un poquito de medicina, lo que pasa es que no la veo ahora, ¿dónde estará?, pasando de ella, nos vamos abajo, a mirar un ratito, a nuestra bola, ahí, aquí tengo que poner unas escaleras o rampas o algo, porque si no, y vamos a pillar el hierro, que esto está llenito de hierro por todas partes, todo lleno de hierro, 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 más hierro, más hierro, oh, lo he metido, la pala, me tocará subir otra vez, bueno, pues eso, vamos a seguir mirando por aquí un ratito, bueno, pues estamos por aquí, mirando, está a punto de hacerse de día, a ver tío, ¿te aclaras o no te aclaras?, ahí estamos, venga, decimos, a ver si llenamos un par de estas de hierro, bueno, un par, no, hemos llenado tres, piedra no hemos pillado mucha, por desgracia, pero nos hemos dedicado básicamente a pillar solo hierro, aquí hay hierro infinito prácticamente, aunque parece que se acabe, a ver, aunque parece que se acabe, no es solo que escarbar un poquito más en la arena, mira, mira, de día, creo que tengo los cascos un poco fuertes, lo dicho, a ver, no está la, ahí, la salida, que no nos perdamos, aquí empiezas a escarbar un poquitín y te sale más y más y más hierro, lo que pasa es que ya estamos sin resistencia, nos hemos cascado también un par de cafés, pero es que igualmente las herramientas de acero se fuman la resistencia, ahí sale más hierro y seguramente si seguimos por aquí cavando un poquito más, pues no salga más hierro todavía, porque esto está repleto, a ver, un poquito más, por favor, un poquito más, bueno, ahí tenemos uno grande, ahí tenemos más hierro, pero es que nos quedamos sin resistencia, lo que nos frena un poquito es el tema de la resistencia, si pudiésemos pillar un taladro, mira, más hierro todavía, y seguimos más y saldrá más hierro, lo que pasa es que está el tío ya agotado, ya no puede ir con su alma, mira, más hierro por ahí, pues nada, vamos a ir para afuera, cantidad de hierro que hay por todas partes, hierro, 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 más hierro, por el otro lado más hierro todavía, vaya barbaridad, aquí hay que hacerse unas escaleras, unas rampas o algo, porque así no puede ser, lo más molesto de todo esto son las screamers, están todo el día ahí, bueno, mira, esa se la va a llevar bien, ala, pero tiene que haber otra, ¿dónde está la otra? ¿dónde está la otra que me verá? seguro, ¿dónde estás? ¿dónde? mírala, quieta ahí, quieta ahí, oh, mierda, lo que habrá que apagar las forjas, porque si no, no dejaran de venir, por muchas que eliminemos, mientras esté la forja encendida, seguirán viniendo, una tras otra, vale, aunque necesito vasitos sí o sí, vasitos sí que me hacen falta, igualmente, lo vamos a desactivar, y lo vamos a poner en marcha, en cuanto salgamos de aquí, para darnos un pequeño, un pequeño respiro, bien, vale, pues mira, entra cada uno, y toda la piedra, ahí colocada, lo que, ostras, ahora que lo pienso, nos va a hacer falta piedra, porque no nos queda casi, ¿eh? ahora hay que empezar a minar, pero pillando piedra, básicamente, no tanto hierro, que de hierro andamos bastante sobraos, pero de piedra no, de piedra andamos justito, de hormigón, ya empieza, ya empieza, a haber exceso de hormigón, ¿eh? hay que bajar, y empezar a arreglar, arreglar la base, tenemos ya dos mil y pico, aquí hay bastantes bloques, ¿eh? y es lo que pasa, que se dan 20 por bloque, 20 por bloque, 20 por bloque, que hemos dejado haciéndose, bien, picos, hemos dejado haciéndose picos, para combinar con el que tenemos, bueno, espérate, aquí hay, hay que hacer, o no, recién hecho, esto, reparar, esto, reparar, y esto, reparar, y ahora lo combinamos, con lo que hemos ido sacando de aquí, ¿dónde tenemos? mira, este, que ya no sé, a nivel 300, muy bien, 329, 359, las, las llaves inglesas, a ver, de nivel 300, nos queda 330, 358, bien, y ahora las palas, 319, 349, y por último, las hachas, que todavía tiene que hacer, otra más, pero, ya tenemos una de 329, y cuando salga, la combinamos con la otra, ya nos queda en un nivel, un poquito, un poquito más aceptable, eh, un poquito más aceptable, vale, la pala la vamos a dejar ahí, porque vamos a bajar abajo, y vamos a hacer una segunda línea, de, de pinchos, esta vez, sí, decidido, vamos a hacer dos líneas, porque no sé lo que tardaremos, con las pocas partes de arma que tenemos, tenemos muy pocas, aquí tenemos, armas completas, sí, tenemos para hacer bastante munición, y demás, pero de partes de arma, la verdad es que no tenemos muchas, no hemos encontrado muchos, muchas cajas fuertes de armas, y demás, para sacar partes de escopeta, que es lo que nos hace falta, cañón corto, no, lo que necesitamos es cañón largo de escopeta, partes de escopeta, tenemos un interceptor de escopeta, bien, lo que tenemos muchas partes de arma, que no nos interesan, las partes de escopeta, y los cañones de escopeta largos, son los que nos hacen falta, y de eso no tenemos prácticamente nada, así que tardaremos un poquito en, en conseguir las torretas, por lo que, creo que va a ser interesante, colocar dos líneas de pinchos, para poder defendernos de los, de los zombies un poquito mejor, si pudiésemos subir también, la línea que está más cerca de la base, a cero, pues mira, eso que nos, eso que nos ganamos, a ver, vamos a ir, rellenando todo esto, y este que tenemos aquí, también lo rellenamos, dejamos las cosillas por aquí, y vamos a ir arreglando un poquito, el tema de la, el tema de la base, que falta nos hace, para abajo, no sé que hacen las, mecanical passes, esas ahí encima, no tiene mucho sentido, vale, y ese acero, aquí, bueno, podemos mirar, el huerto, aunque todavía no está, y lo que más falta nos hace, que son las setas, eso tardará un poquito más, en salir todavía, esto tardará un poquito más, en salir, y de hecho, tenemos pocas, tenemos que ir a buscar más setas, día 27, mañana 28, hayamos localizado una cueva, y las cuevas suelen haber setas, ¿verdad que sí? Una cueva, que estaba más o menos, a ver, tiene que ser una parte explorada, eso está claro, aquí, pues yo creo que sí, que vamos a ir, vamos a coger la moto, en un momentito, nos vamos a acercar ahí, y vamos a pillar algunas setas, algunas setas más, parece que por el camino, aquí nos pillamos también algunas plumas, que otra cosa que nos hace falta, bien, todo bien, vale, otra cosa que nos hace falta, son plumas para hacernos pilotes explosivos, para la ballesta, porque tenemos puntas de acero, pero no tenemos plumas, que las hemos gastado todas, en hacernos, hacernos flechas, estas de hierro, ya te digo yo, dónde van estas de hierro, estas de hierro, van de vuelta a la forja, ahí a quemarlas cuando, cuando toque, pues venga, vamos a pegar un saltito, y así hacemos algo, diferente, porque, tenemos todo el día de hoy, todo el día de mañana, para mejorar la base, aunque le podríamos pegar un toquecito, más que nada por el tema del hormigón, para que frague, pegarle un golpecito de, de hormigón, a ver, sed ahora amigo, a ver, sed, por favor, por favor, gracias, muchas gracias, ah, otra cosa que me tengo que hacer, también es el guchillo de caza, muy, muy importante, aquí falta algo, diría yo, falta algo, sí, ¿no? de llegar llegamos, pero justitos, ¿eh? bien, a ver amigo, mejor así para subir, ¿no? ¿qué mania tienen de destrozar, de destrozar los cubos de estos? están obsesionados, los zombies con ellos, bueno, pues lo dicho, vamos a mejorar todo a, a un nivel más de hormigón, ¿vale? mira, esta parte, ya tiene un nivel, pasándole, le subiremos, al segundo, no tenemos a cero, bien, entonces, bien, vale, girando, que no hagamos por ahí el low, bueno, ya lo hacemos nosotros, directamente con los pinchos, no nos pongan estos idiotas en apuros, el guchillo de caza, es lo que tengo que hacer, ¿me ves? para ir pelando esto, mucho mejor, y lo que seguro que me van a faltar, serán adoquines, para, para poder mejorar esto, que no está, ah amigo, adoquines, pues eso, vamos a acabar de mejorar esto, le vamos a dar una capa aquí, un repasito, a una capa más, y nos vamos a por las setas esas, a dar un viajecito, y desde la vuelta, seguimos trabajando en la base, bueno, pues ya estamos en la, en la mina esta, esto es cualquier idiota antes, pero le vamos a dar material, antes de que se nos cuelen la mina, y no la lie, como ruge el tío, como si fuese otra cosa, y usaros un idiote, ruge el tío ahí, como vamos, que aparece el, el rey león, bueno, ahora que nos encontramos aquí abajo, esperaba sobre todo, encontrar mesetas, básicamente por lo que he venido, un banco de trabajo, roto, creo que se puede desmontar, ¿no? ¿Sí? Venga, mira, mechanical pad, hierro, pues sí, ya que nos llevamos, bien, nada más interesante por aquí, ¿no? pues adentro, con los tirones, mira, primer idiota, que instante a los que estamos aquí, oh, qué maravilla, la caja de visión nocturna, setas, sí señor, por esto veníamos, si hay un poquito de nitrato, a ver, tiene que haber más idiotas, seguro, allí veo, allí veo más, la señora, señora, no me hagas malgastar flechas, por favor, ¿y no se muere? ¿en serio? tres flechazos, ¿y no se muere? ¿cazado? ¿quién no se ha cazado? ¡Hala! se acabó el, se acabó el cazar, niña putrefanta, la poca luz esta, ¿es suficiente para que vean? no hombre, normalmente no ven, no ver un pijo, a ver, ningún idiota más, ¿solo esos dos? uy, una caja de armas, mira, con eso no, con eso no contaba, pero me lo llevo, por supuesto, ¿en serio que no hay más? quiero echar un vistazo, para asegurarme, pues no, solo habían esos dos, qué curioso, pues nada, si solo habían esos dos, vamos a pillar el nitrato que hay por aquí, la caja fuerte, a ver, acabo de saquear, las cosillas estas, ey, 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 quieto, sofá, de cuero, que me llevo, qué más, aquí nada, 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 escucho zombis, pero tiene que estar fuera, o lejos, o fuera, seguro, eso no falla, esta roca, que es una roca normal y corriente, sí, ojo, cómo pega el, cómo pega el pico, señor, pues poquita cosa aquí, venga, si lo rompemos desde el otro lado, veríamos, veríamos si alguien entra, tenemos la puerta enfrente, ahora hay que subir un poquito más, pero ya va, ya va rápido esta, comparado con cómo iba antes, un rifle de caza, joder, qué manía, y me da la cantonera, que es precisamente lo que no necesito, de la escopeta, más receptores, ay, bueno, pues nada, paciencia, vamos a pillar las setitas, vamos a pillar el nitrato este, a ver, si lo podemos, atizar, en condiciones, y volvemos a la base, a seguir, a seguir reparando, y mejorando cosillas, ¿qué? ¿le das o no le das, tío? ¿le das o no le das a eso? ahí sí, vamos a pillar el nitrato, de pillar las setas, y volvemos a la base, bueno, como hemos sacado muy poco, muy poco material, de la visita a la mina, esperaba sacar algo más, vamos a pasarnos por el campamento militar este, solo espero no comerme, alguna mina, esta gente suele tener minas, y te las comes, ricas, ricas, a ver, voy a andar aquí con, con varios ojos, oh, zombie militar, que bien, a ver por aquí amigo, ahí estamos, venga, estos son duros, o por lo menos deberían, deberían ser duros, resistentes por lo menos son, mira, un casco militar, eso no me cabe ya, tanta mierda llevo, mira, esto fuera que estoy haciendo, un montón, tanta mierda llevo, que ya no me caben las cosas, pues nada, vamos a la moto, y vaciamos un poquito, aquí, vamos a echarle, por ejemplo, todo esto, que ahora no vamos a pillar nada, de esto de aquí, esto igual sí, casco militar, muy bien, repostar, y yo creo que así ya está, eh, sí, de momento, también esto, y esto, y esto, y esto, ahí las partes de arma también, ah, las recogemos ahí en casa, a ver qué más encontramos por aquí, mientras no sean minas, como que ya me conformo, eh, hola, hola, eso ni lo quiero, mira, un huevo, tío, necesito plumas, he pillado ahí un par de nidos, y un poco más, hola, más nidos, más nidos, eso suena a niña podrida, sí, bueno, o stripper, parece que tiene el mismo sonido, eh, no, no, señorita, oh, oh, cheerleader, ya puestos, a ver si miramos algún nidito más, hola, militronchos, vamos a ver la cosa, no va todavía, joder, qué cabrón, es un horno, ¿no? solo había un zombie militar en toda, en toda la base, bueno, en toda la base, en todo el campamento, ah, mira, uno, dos, hostia, han spawneado ahí, pero vamos, de forma, impresionante, solo espero que no me spawneen más por detrás, hostia, corre, tómatela, tómatela, no me hagas cómoda otra vez, hombre, no me hagas cómoda otra vez, menos mal, de la armadura, esta gente, pegan a distancia, cabrones, muérete, desgraciado, bien, manifestado y demás, pero bueno, eso nos recuperamos ahora, en la base, ya me extrañaba, que no hubiesen más zombies, y más que vienen en camino, mira, agafa la división nocturna, ¿qué? ¿qué pasa ahora? pues ahora mismo estoy, estoy de subidón, que estoy con la cerveza, o sea que, o sea que, me voy a guiar aquí a tortas, con todo el que venga, quema todo el lobo, pues venga, quizás lo que no me gusta, es que estoy aquí un poquito, en una zona un poquito, un poquito para allá, pero bueno, fuera, siguiente, hay que aprovechar, el efecto de la cerveza, que no nos quedan más, miedo a los cadáveres, bueno, mientras dure el efecto de la cerveza, lo reventamos a todos, que maravilla, que maravilla de palo, venga, hay que recuperar un poquito, que incluso, incluso con la cerveza, venga, tanto bailar ahí, fuera, venga, recuperamos un poquitín, y a seguir repartiendo aquí, más porros, ¡hey, quieto! una que por detrás, bien, vaya, a ver, ¿quién falta? hola, ¿quién falta? mira, mira aquellos, hola, hola, pero ¿dónde vais? ¿dónde vais? oh, se acabó el efecto de la cerveza, cuidao con eso, eh, cuidao con eso, eh, vamos a rematar a uno, es el instantálogo que se ha muerto, ¡hey, campeón por aquí! ¿ya? eso está bien, nada, que no se entera el tío que está muerto, hay el campeón, pues mira, una horda gratis, que hemos reventado aquí a palazos, esto era un poco gigante, no lo sé, bueno, vamos a ver lo que podemos, lo que podemos sacar de todo esto, no creo yo que, que salga gran cosa, la verdad, pero bueno, al menos nos hemos desahogado un poco, hemos pillado algunos puntos de experiencia extras, y así podemos acabar de saquear esto con, con tranquilidad, joder, cuántos plomos, tío, nada, tiene que haber un montón por aquí sin saquear, pero un montón, y nos vamos a ir para casa ya, son las cuatro y pico, apagamos las forjas, y vamos a ir trabajando, trabajando en la base, a ver si podemos hacerlo por la noche, con calma, cantidad de zombies, como reventar un momento, como reventar un momento, vaya maravilla de palo, esto fuera, esto me lo llevo, esto directamente lo usamos, esto reventado, y cogemos esto otro, joder, más cosas que, que coger, y hasta quedar un idiota más, por revisar, y ya está, bueno, pues vamos a acabar de, de saquear esto, a ver que, nos, que pillamos por dentro, del campamento, que no debe ser gran cosa, mira, esto quiere la moto, deja cosillas, sí, bueno, llegamos a la, a la base, sí, ya me he dado cuenta, que tengo una infección, ya, vamos a apagar la forja rápido, antes de que empiecen a venir scrimers, si no hay alguna por aquí ya, liándola, que con tantas forjas encendidas, eso es como un imán, para las scrimers, a ver tío, apagando ahí, bien, bien, vamos a curarnos, solo tenemos un antibiótico, pues mira, tirando de miel, no me cura, ¿por qué? Ah, infección de nivel 2, qué bueno, no señor, infección de nivel 2, directamente, vale, pues antibióticos al tanto, esto sí, ¿no? vale, pues habrá que pillar una, habrá que pillar, en la mesa de química, podríamos hacer con el pan mohoso, podríamos hacer antibióticos, ¿a que sí? ¿a que sí? y también los podemos hacer, polvo de nitrato, pan mohoso y agua embotellada, vale, lo mismo, pero con agua turbia, en la mesa de química, pues mira, a ver, que por aquí abajo, si son matadillos solos, bajamos rápido, pero primero me gustaría dejar todo lo que llevo encima, todo lo que llevo en la moto, dejarlo, cada cosa a su sitio, y luego nos preparamos, también, comer, beber algo, ¿cómo está el huerto ese? bueno, el huerto ya está, impresionante, impresionante, y ponernos por la noche a ir mejorando la base, o sea, a ir cavando, a ir colocando los pinchos y demás, porque de noche, los zombies no nos verán, y nosotros, podríamos en principio, en principio, podríamos escabullirnos mejor, si vienes a molestar, si vienes a maratón, o lo que fuese, así que vamos a ir dejando las cosas, y nos preparamos para pasar la noche, bueno, pues nos hemos entretenido aquí, en recoger todo y replantar, eso todavía nos falta un poquito para salir, las setas tardan mucho en salir, mucho, mucho, pero bueno, hemos plantado todas las que hemos traído, y le hemos vuelto a dar prioridad al maíz, que es nuestra, nuestra principal fuente de sustento ahora mismo, son las 12 ya, yo creo que en lugar de salir afuera, hambre, en lugar de salir afuera, mejor a la base, como hemos dicho, nos vamos a ir a mirar un ratito, un poquito de hierro, eso es una maratón, que se está destrozando, están haciendo polvo, por echarle un vistazo, antes de terminar el vídeo, a ver, por dónde van, no veo casi nada, ahí, 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 están destrozados, pero bien, sí, hay que mejorar esos pinchos de acero, ¿eh? ¿Dónde están pegando los cabrones? ¿Dónde están pegando ahí para la entrada, no? Cortamos el rollo rápido, le cortamos el rollo rápido, a ver, fuera, un otro idiota, está ahí como atascado, deja mis pinchos, hombre, ¿se ha muerto? no, no se ha muerto, está debajo de los goreblocks, míralo, y viene por ahí rompiendo, rompiendo cosas, ¿nadie allá? Amiga, ¿dónde estás? Sé que andas por aquí, uy, estamos secos, amiga, te oigo, pero no te veo, ¿se ha muerto? Pues, no lo pone, más fácil, venga, yo no sé si nos va a dar tiempo, ya de bajar a la mina, a la hora que es, vamos a hacer una mierdecilla por aquí, comer, beber, yo creo que poco más ya, ¿eh? 65, uff, comer, 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 a ver si le he estofado eso de verdurar un poquito mejor, porque la verdad es que estamos bastante jodidos de comida, venga, dejamos el vídeo por aquí, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo vídeo, l , , , , , , Haiti, ,